Nuestro principal objetivo como Grupo Fauna es dar a conocer a la población estudiantil, profesional y público en general, las cuestiones, los temas que tienen que ver con la fauna silvestre, su conservación. Creemos que es importante que la gente conozca para poder generar una conciencia y así poder conservar, porque es muy importante, ya que cada vez es más estrecho el contacto que tenemos con la fauna silvestre, ya sea los profesionales, desde un consultorio como veterinarios o veterinarios que trabajan en el campo, también los biólogos. Y en la universidad no hay muchos espacios para estos temas, entonces como Grupo Fauna, que el grupo ya tiene más de 20 años, creemos que es importante y nos sentimos responsables de traer este tipo de conocimiento a la universidad, que por supuesto estamos muy agradecidos que siempre nos da el espacio. Y esta es la sexta edición de las jornadas. Sí, esta es la sexta, la anterior fue en el 2015 y las anteriores fueron más espaciadas. Estamos muy contentos y agradecidos con todas las personas que nos ayudan, muchos profes, gente de la uni, gente de afuera también, y que hacen posible todo esto. ¿Y hay ejes temáticos definidos para estos tres días de trabajo? Sí, hay dos charlas sobre casos clínicos en animales silvestres, son un poquito más de incumbencia veterinaria. Viene a hablar un disertante que fue miembro del grupo, y que eso también nos pone muy contentos, que después pudo seguir trabajando en lo que le gustaba, para contarnos el rol del médico veterinario, por ejemplo, en las áreas protegidas. También en lo que tenga que ver con salud pública, cómo los médicos veterinarios nos insertamos. Viene también una representante del programa de la conservación de murciélagos argentina, que tal vez es una especie que está muy estigmatizada, entonces un poco cambiar el pensamiento de lo que buscamos, y que vean, la gente entienda lo importante que son. Entonces, más o menos vamos a buscar esas partes en lo teórico, esos temas, y en lo práctico será en el parque ecológico, donde vamos a hacer, el grupo va a mostrar sobre enriquecimiento, vamos a tratar sobre aves.